Hola, soy el chef Alfonso Castañeda y hoy traigo dos motivos para vernos en Tabasco. En primer lugar, quiero compartir contigo la elaboración de una receta que nos llena de orgullo por el origen y trascendencia de sus ingredientes, en mi democonferencia, el chile chontal. Y también animarte a participar en el primer duelo internacional de fogones en el marco del 12º Festival del Chocolate Tabasco 2023, Origen que trasciende, a llevarse a cabo en el Parque Tabasco, en Villahermosa, del 15 al 19 de noviembre de este año. Encuentra más información y el programa completo del festival en festivaldelchocolate.mx Ven a Tabasco, que Tabasco es un edén. ¡Adiós!